Música Hola como estan mi nombre es Alejandro Valenciano nuevamente de la tienda Vans Packers y Sumentos Musicales aquí en San José Hoy les traigo una guitarra que nos llego hoy que en realidad es chivisima Esta es la guitarra de Billy Joe el guitarrista de Green Day Es una Gibson que como pueden ver es bastante sencilla, no tiene muchas cosas, es una guitarra bien sencilla Pero bueno yo creo que eso más bien es un plus en vez de ser algo malo porque la hace hacer como una guitarra mucho como para nada más agarrar y darle Sin mucha vara y yo creo que muchos guitarristas hoy en día buscamos eso, que las cosas sean simples Porque entre más carajadas tiene la guitarra encima se convierte en algo como que no se, como que pierde mucho la esencia Como pueden ver tiene una pastilla nada más, esta pastilla es una P90, tiene un control de volumen y un control de tono Como les decía es una guitarra muy a lo que vinimos sin mucha vara O sea cual guitarrista en su historia, o sea como nosotros así como pueblo Costa Rica no ha agarrado una guitarra y no ha montado este cover, o sea por favor es como un monstruo No hay forma de no haber tocado Green Day en algún día de la vida y bueno aquí tenemos la guitarra del Mahe lo cual es cool porque pues es una guitarra de mucha calidad Y que como pueden ver luce demasiado bien entonces es como riquísima pues para tenerla y no necesariamente para tocar solo Green Day Y la verdad es que es una guitarra como muy rockera porque esta pastilla la P90 es ese sonido clasicón de Gibson que no se pierde en realidad Entonces es un detalle más que esta como la firma del Mahe también que hace cool Y por el número de serie nos damos cuenta que es una guitarra como que no se hace mucho, es una guitarra como un juego de serie sencillo lo que hace ver que es un custom Es una guitarra que se hace en producción baja Eso es básicamente todo por hoy, yo soy Alejandro nuevamente y les deseo que pasen una semana demasiado chiva Traten de amar a la gente que viene cerca y a los que es difícil amarlos, bueno hay que hacer la fuerza, no queda otra vez Provia, chao Unete a la experiencia Vansback, tiendas Vansback en San José, avenida 1 La primera calle 11 y en Multiplaza Escazú